¿Qué es la provincia de Turismo, Cultura y Deporte? En los centros turísticos más importantes de la provincia. Cecilia, ¿en qué consta esto? ¿Deportes en la playa, deportes acuáticos, espectáculos culturales? Todo eso que vos decís, toda la parte, nosotros somos un ministerio con tres áreas muy importantes, turismo, cultura y deportes, vamos de la mano, integrados a todos lados, y las actividades son similares en todo lo que es la playa y en cordillera, tanto en el Valle también, estamos realizando actividades deportivas, actividades de lo que vos decís, en la playa, también lo gastronómico también es muy fuerte, todo lo que tiene que ver con bodegas del Valle también, impulsar todo lo que es el turismo gastronómico y los productos que tiene la provincia también. Cecilia, estamos en verano, nos vamos acercando a febrero, hay fiestas que tienen que ver en el Bolsón y en zonas aledañas en este febrero, cómo se prepara la provincia de Río Negro, y segundo, hace muy poquito terminó el festival con Cosquín, más allá de los hechos lamentables que estuvo el festival de Jesús María, se viene ahora el festival de Cosquín, con mucha presencia fuerte en la provincia de Río Negro, ¿verdad? Sí, es así, como vos decís, estamos este fin de semana arrancando con lo que es el Festival Nacional de Folclore, donde va a tener una fuerte presencia, una comitiva, un ballet rionegrino, y además vamos a estar con un stand de promoción turística y el mercado artesanal en Cosquín, y las fiestas nacionales y provinciales, siempre acompañando desde la provincia, ese es nuestro objetivo y nuestro trabajo muy fuerte, así que ahí nos van a encontrar en todas las fiestas.